Lo que ocurre es que aquí hay dos cuestiones que hay que citar inmediatamente. En primer lugar, por el debido respeto que nos merece la familia y, lógicamente, la fallecida, y que desde este momento mostramos, como ya se demostró, nuestra solidaridad, pero también por la obligada cautela que debe tener cualquier asunto que esté en sede judicial, ahora mismo, como bien sabéis, el señor Palazón de Prodein desnunció el caso ante el juzgado, ahora mismo no vamos a hacer ninguna manifestación pública. Así que quiero anunciar que, cuando ya se cierre nuestros servicios jurídicos, lo que dan oportuno, emitiremos una nota informativa pública al respecto. Sí que quiero puntualizar dos cuestiones. Una, que, en cualquier caso, esta dirección territorial ha conocido y ha compartido las decisiones del equipo gerencial del área. Y dos, y más importante, que este director territorial no tiene ninguna duda, y los merilleses tampoco deben detenerla, de que el área ha puesto a su disposición todos los medios técnicos, asistenciales y personales para esta chiquilla. En definitiva, y es una convicción, y hablo a título personal, desgraciadamente aquí lo que ha primado en el deslace fatal es la naturaleza intínseca, la naturaleza, la causa del proceso mórbido de la patología de la enfermedad que desgraciadamente padecía esa niña, cuyo pronóstico era infausto en cualquier origen, en cualquier causa, en cualquier condición. No obstante, repito, merecía la pena hacer estas puntualizaciones, pero les remito a esa nota informativa pública que INGESA elaborará, una vez que, bueno, pues el juez, el juzgado que está abriendo dirigencias, emita su preceptiva informe y calificación. ¿De acuerdo? Yo tengo información, pero permítame que no entre en más detalles. He procurado, primero, mandar una nota de solidaridad y entiendo que condolencia con la familia, porque al fin y al cabo todos somos humanos y todos hemos tenido pacientes, pero por otro lado también una nota de tranquilidad a los melillenses de que no ha habido en cualquier caso, en el final de este director territorial, ningún defecto en la asistencia. Ya se darán detalles de lo que ha ocurrido y tal vez, y ya cabría que preguntarle al señor Palazón, ya que ha abundado en tanto una serie de detalles que, sin duda, ha llegado el momento, se aclararán y se corregirán. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.